Karsten Holler nos invita a explorar nuestros estados emocionales y psíquicos en su exposición Sunday, la cual se presenta en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. La exposición consta de dos partes específicamente, una pieza que es la más grande y la más importante de la exposición que es decision tubes, esta especie de túneles o redes o puentes colgantes que te atraviesan todo el museo, pero está hecha específico para este lugar. Y la otra parte es una selección de piezas más representativas del artista y la intención de esta selección es acercar al público mexicano y latinoamericano al trabajo de este artista que es la primera vez que se presenta no solo en México, sino en Latinoamérica. El artista hace uso de la arquitectura única del edificio para realizar la pieza decision tops, una estructura en red y metal suspendida sobre el espacio central del museo. El primer fin de semana tuvimos cerca de 10.000 visitantes, un poco más incluso. Esto es un récord, es un parámetro, se rompe cualquier parámetro porque por lo general tenemos ese número de visitantes mensualmente y esto fue en tres días, entonces sí fue un récord. Todo el mundo, bueno, mucha gente joven está viniendo, creo que había una gran expectativa por esta exposición, lo cual al museo le da muchísimo gusto poder acercar este trabajo tan interesante al público mexicano. Sunday, una de las exposiciones de arte contemporáneo más esperadas del año, estará abierta al público hasta el próximo 30 de junio. Cuando vengan recuerden que se trata de tomar decisiones y que eres libre de tomar las decisiones que quieras, como si tú te quieres ir por la puerta y tu amigo por el túnel, o si tú quieres empezar por arriba y no por abajo, puedes hacerlo y es lo que Karsten quiere, que cada sea quien viva su propia experiencia. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.